Lo que vamos a preparar va a ser el famoso chimichurri guatemalteco Así que estos son los ingredientes Cebolla, pero como yo no tengo cebolla entonces le vamos a estar echando cebollín Le vamos a estar echando lo que es cilantro Ustedes pueden utilizar el cilantro tierno En este caso yo utilicé el cilantro sazón Vamos a estar utilizando también lo que es el perejil Le vamos a estar echando aceite, vinagre Como yo no tengo cabezas de ajo entonces mandé a comprar a la tienda Un sobrecito de sal de ajo También lleva pimienta, pero en este caso yo no le voy a echar porque no cuento con pimienta Lleva sal y también lleva limón Ya teniendo picadito todo esto Le vamos a echar el sobrecito de ajo Le vamos a echar la sal, el vinagre y el aceite Aquí a este frasquito Ustedes ven Allí lo vamos a guardar y después lo vamos a llevar a refrigeración Por si no se va a utilizar todo Como ustedes pueden ver aquí tenemos nuestro cilantro ya seleccionado Con nuestras ramitas que vamos a picarle Ya solo nos falta Lavarlo Igual que nuestro perejil Lo vamos a llevar a lavar Y después vamos a proceder a picarlo Junto con nuestros cebollines Lo vamos a empezar a picar Picamos nuestro perejil Ya tenemos nuestro cebollín picado Pues también le vamos a estar picando lo que es el tallito Se me olvidaba decirles que el chimichurri también lleva otra hierba aromática Que se llama albahaca o orégano No creo, no cuento con eso Así que no le vamos a estar echando Pero no hay problema porque De igual forma ya tiene estas hierritas Pues que le dan un olor muy rico Muy delicioso Vamos a destapar nuestra botellita Fíjense que a esto me dan ganas de echarle chile picado a ustedes Le vamos a estar echando este aceite No importa el aceite que ustedes tengan en su casa Para que van a estar gastando dinero Y ahora lo que hay que hacer es tratar de ahorrar El aceite pues la cantidad que ustedes quieran echarle Ya le echamos un poco de vinagre y de aceite Y sal Pero le vamos a echar otro poco Ya le habíamos echado sal Ya le habíamos echado ajo Ya lo que vamos a hacer es vamos a echarle nuestro limón Bueno, ahí está ¡Gracias por ver el video!